algo que hay que entender es que japón ve las cosas diferentes a los occidentales, esto se ha visto sobre todo en los videojuegos, donde por un tiempo fue uno de los más grandes países que producía juegos y muchos de sus productos se lanzaron en los continentes de américa y europa, cosa que conllevo una adaptación a los países que comprendían estas regiones, esto se da porque tienen una forma muy diferente de interpretar ciertas cosas, acciones, expresiones y símbolos, siendo los nipones un tanto más abiertos a ciertos temas, esto al menos era en la época de los 90, a mediados del 2000, por lo que muchos juegos, o se estrenaban con cambios hasta el punto de ser un juego diferente o en el menor de los casos, ligeros cambios, pero aun con esto no dejan de salir algunos que podemos clasificar como extraños, bizarros o perturbadores, uno de esos juegos que engloba estas 3 acciones a la perfección es stretch panic, que es el nombre que se le dio en américa, mientras que en europa y oceanía salió bajo el nombre de freakout. este juego fue desarrollado por treasure, una empresa japonesa que no es muy conocida, pero tiene juegos que se han convertido en clásicos, sobre todo para las consolas de sega, donde una de sus características es la de crear juegos con una jugabilidad única, pero al mismo tiempo tiene una comedia surrealista propia de japón. fue distribuido por diferentes compañías, en las distintas regiones, en américa esto ocurrió por conspiracy entretainment, la cual es muy desconocida y no ha traído grandes juegos, o que sean populares, este juego fue lanzado para la playstation 2, el cual fue estrenado en el 2001, eso significa que fue uno de los primeros juegos que se lanzaron en la segunda consola de sony. este título es el primero de la empresa que se desarrolló en un entorno 3d, antes habían trabajado en dos dimensiones, aunque el título es referenciado como una aventura de acción y plataformas, esto es solo en unas pequeñas porciones, ya que el enfoque principal son las peleas contra los jefes, por lo que es más un boss rush. la historia comienza con una pequeña niña llamada linda, que tiene una bufanda y es su objeto favorito, la cual tiene 12 hermanas que están obsesionadas con la belleza y su perfección, tratando a la pequeña linda como la chica de los envíos y encargos, en la mañana de un día cualquiera a las puertas de su casa, reciben por parte de la paquetería una caja misteriosa, al abrirla se libera un mal de 13 demonios de la vanidad, 12 de ellos secuestran y toman el control de sus hermanas, mientras que el demonio que va sobre linda queda atrapado en su bufanda, estos entes malignos llevan a sus posesiones a una dimensión, por lo que nuestra protagonista al tener un control total de este demonio atrapado en su prenda, decide ir a este extraño lugar donde tendrá que liberar a su familia exorcizándolas, mientras pelea contra ellas y sus mayores temores, traumas y gustos. el juego tiene unas mecánicas muy particulares, aparte de movernos, todo lo demás se efectúa a partir de nuestra bufanda, la cual tiene el poder de pellizcar y estirar todo, esto quiere decir que para llegar a un lugar ligeramente más alto, tendremos que efectuar ciertos movimientos con el demonio, donde sujetaremos el piso, lo jalara y nos atraerá a él, esto hará que nos aventemos y llegaremos a nuestro objetivo, lo mismo ocurre para efectuar daño, tendremos que encontrar un punto débil y jalarlo, y ya sea que nos arrojemos hacia él o lo soltemos y le pegue como una liga, esto le hará diferentes daños e inclusive podremos arrojar diferentes objetos, con un stick nos moveremos en el mapa mientras que con el otro, moveremos la bufanda para apuntar, pero para poder hacernos la vida más fácil podremos fijar a los enemigos para prevenir que estos se nos pierdan. para empezar entraremos a los niveles desde un mundo con puertas, en este lugar podremos guardar y entrar a la galería de enemigos, existen 2 tipos de niveles, los EX, en esto solo encontraremos un solo tipo de enemigos, mujeres con bustos enormes, las cuales tendrán diferentes colores en sus bikinis que hace referencia al tipo de ataque que efectuarán, su punto débil es la cabeza y al jalarlas las destruiremos y nos darán puntos, estos puntos te permiten abrir las puertas de los jefes y entraremos a ellos, sumado que con ello activaremos el ataque especial que cuesta 5 puntos, esto nos permite exorcizar al enemigo y sacarle el demonio en cualquier momento. los niveles EX son necesarios, pero muchos de ellos no dan un complemento al juego, solo entraras a ellos para tener los puntos necesarios y seguir continuando, mientras más avancemos estos serán más difíciles, por lo que es común que solo accedas al primero, lo concluyas y vayas a combatir contra tus hermanas demoniacas. los demonios que se forman de las hermanas son criaturas que representan ciertas condiciones o gustos de ellas, en conjunto de que sus ataques o fases harán referencia a esto, desde la piromanía, el gusto de la ciencia o la ficción, la bipolaridad, entre otras condiciones, por ejemplo tenemos a una demonia que está encantada con el terror y ella misma se convierte en un ente que debemos evitar que entre a la casa y golpearla justo cuando intente entrar por las entradas bloqueadas, por lo que sus gustos y ataques son la parte perturbadora, ya que uno puede deducir que algunas tienen algunas inclinaciones suicidas, homicidas y demás condiciones psicológicas. los jefes y tu tienen un indicador de salud similar, una estrella y cada golpe y acción repercute en efectuar un mayor daño que se clasifica en 3 colores, sumado que cada color tiene un porcentaje de daño, tu les harás el máximo cuando somos muy precisos y le damos un golpe en momentos y lugares precisos, mientras que las hermanas tendrán diferentes ataques y patrones que pueden tener la misma condición, por lo que hay que ser muy preciso para saber cuando y donde efectuar un movimiento ofensivo y el momento que es mejor retroceder. podrás acabar con ellos, pero para pasarlos es necesario exorcizarlas y para ello debemos de pagar puntos para efectuar el movimiento, para después combatirla y acabar con su salud para derrotarlas por completo, lo que abrirá su modelo en la galería y poder verlo con detalle y distorsionarlo al gusto. el juego llega a ser interesante en su modo de juego y la pelea contra los jefes se siente entretenida, ya que cada uno tiene su forma, escenario y ataques únicos, aunque el control llega a ser muy impreciso y el desafío para atacar en el momento justo llega a tener su complejidad, además siento que este juego se beneficiaría con otro tipo de control como el wimote, siendo un juego que se hubiera salido en esa consola tal vez sería mucho más disfrutable, cosa que no pasó, los niveles ex son malísimos, por su monotonía y aparte no aportan nada a la historia ni al juego y este juego no brilla precisamente por obtener mecánicas de plataformeros, que por desgracia son necesarias en ellos, además la limitante de los enemigos llega a ser aburrida, al principio te dará risa, pero al ver el mismo modelo una y otra vez, solo crea esa sensación de querer acabarlo lo más rápido para poder pelear contra los jefes. es un juego muy desconocido, no es malo y sus mecánicas tienden a ser originales, pero no me puedo quitar esa sensación de que este es un proyecto o experimento, más que una verdadera idea que no debió salir tal cual, un juego un tanto raro que paso muy por debajo de otros títulos, con tantas cosas que me resulta raro que no se hayan sacado sus respectivos creepypastas, ya que este título tiene mucho material, un juego que puede ser una curiosidad, pero nada que te haga cuestionarte por qué no lo conociste antes, eso es stretchpanic. espera no te vayas, si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la abadía retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema y a la cual pertenezco, podrás entrar en una forma sencilla solo buscando el canal de tu interés en la descripción. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gusta el canal, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se acomode o te guste que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi, no dejes de pasarte por mi canal cityanimal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal, espero les guste. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.